y bueno ya vamos a pasar a hablar sobre hablábamos de los disclaimers antes de los mensajes que dan las etiquetas también y uno que es muy polémico y que creo que es de los que más confunden a la gente es el de productos ecológicos entonces me gustaría que nos dijese si consideras que un producto ecológico es más saludable que un producto que no sea ecológico y que es realmente un producto ecológico a ver un producto ecológico es que tiene que cumplir una serie de criterios de producción vale porque no se le echen x pesticidas etcétera no es más sano pues mira se hicieron dos metanálisis vale metanálisis para que uno sepa bueno es en la puntita de la pirámide de la de la evidencia científica no es una revisión de estudios clínicos ya metes estadística no y sacas una conclusión bastante fiable se hicieron metanálisis y sí que es cierto que el producto ecológico tenía menos metales pesados principalmente el cadmio y que sí que contenía más concentración de micronutrientes vale entonces la evidencia en la que hay es un poquito mejor cosas como son pero claro ahora habría que preguntarse es tan bueno como para yo pagar ese aumento de precio cada uno que lo valore vale sí que es cierto que era un poquito mejor pero bueno ya después cada uno que lo valore si yo tuviera que pillar yo no compro ecológico lo digo ya a mí es que me da igual decir estas cosas que la gente parece que se lo tiene que ocultar yo no compro ecológico sinceramente vale yo he valorado todo lo que hay y he dicho bueno no me interesa comprar ecológico entiendo la gente que compro ecológico lo entiendo perfectamente y tendrá sus motivos vale sí que es cierto que de lo ecológico me iría más a comprar una carne o unos huevos vale pues sobre todo los metales pesados y tal se quedan dentro de la grasa a comprar unas verduras por ejemplo una verdura con las lavas no me quita bastante cantidad no de lo que no el pesticida lo que pueda haber en la piel no si tuviera que pillar algo ecológico sería el huevo y la carne principalmente vale porque si los algunos de en la grasa no se acumularía más residuos metales pesados y algunas moléculas xenobióticas que podrían dañar un poquito la salud pero a día de hoy no compro el huevo campero y la carne en la granicería de aquí de mi barrio vale por cierto como carne para que la gente que parece que ahora los nutri somos todos vegetarianos no como mucha en casa tampoco es que compre para como fuera pero eso que todos los nutri no somos vegetarianos aunque la dieta vegetariana es la hostia es perfecta buenísima vale y siguiendo un poco con el tema de los productos ecológicos y creo que también tiene al final bastante algo que ver con esto que habla de la dieta vegetariana vamos a ver un poco algunos puntos que pueden tener a favor y en contra ya has dicho que si puede que sean un poquito más nutritivos que productos normales sobre todo por ejemplo en el caso del huevo se ha demostrado que los camperos tienen bastante más nutrientes que un huevo criado en jaula con el código perfil ácido graso diferente sí y hay otras cosas que habría que tener en cuenta por ejemplo el impacto ambiental que produce un producto ecológico frente a un producto no ecológico es significativo que produzca menos impacto ambiental o esto es subjetivo digamos porque como se mide como se comprueba que produce menos impacto a ver en este tema no estoy muy puesto yo de las cosas que no sé tampoco hablo mucho así que ahí tampoco te puedo decir mucho no sé ahora mismo el impacto ambiental que tiene una ni otra lo digo en serio es que yo de las cosas que no sé vale vale bueno a nivel de legislación tengo entendido yo que es más que nada que se utilicen por ejemplo pesticidas naturales y cosas así pero no se mide por ejemplo la energía que ha consumido el producimiento claro entonces no tengo ni idea no sé si creo que creo que se podrían mejorar bastante los criterios para considerar un producto ecológico en cuanto a impacto ambiental por lo menos luego ambiental habría que comprar productos de cercanía indudablemente o sea por muy eco o tal o sea yo siempre que voy a comprar fruta y verdura miro el origen y no voy a pillar una banana de costa rica y voy a pillar un plátano de canarias indudablemente eso creo que tiene bastante impacto ambiental y tendríamos que tenerlo en cuenta o las bolsitas no de la otra también pille unas bolsas de tela para meter la fruta y la verdura y no está gastando ese plástico constantemente muy de acuerdo ahí y en cuanto al sabor crees que un producto ecológico puede tener ventaja frente a un producto no ecológico no porque eso eso sí que es verdad eso depende de la maduración del producto por ejemplo si tú tienes un producto que ha madurado bien en su árbol y tal y le ha dejado el tiempo suficiente lo que ha hecho es acumular los azúcares que dan los sabores vale las moléculas que dan el sabor pero eso sería más el tiempo de maduración y el suelo y las técnicas de cultivo y tal que simplemente el hecho de que sea ecológico o no ecológico eso de que es ecológico y es el huerto de no el tomate del huerto de mi abuelo el típico no o sea hay tomate ecológico que sabrán a mierda o que no sabrán a nada y habrá tomates industriales que sabrán buenísimos no pero es más de técnicas de cultivo maduración del producto y tal que de que sea ecológico o no ecológico ahí tampoco tiene estoy muy de acuerdo y también en cuanto a seguridad alimentaria crees que son más seguros o no ahí claro hay ciertas dudas porque al final lo que joder tú cuando le metes un pesticida y cuando le metes todas estas cosas que aunque luego se haya visto que no es bueno para la salud pero claro lo que estás intentando es aumentar la seguridad alimentaria sí que se han visto en productos ecológicos pues contaminaciones y tal porque claro al final estás hilando fino y vale no quieres echarle muchos pesticidas y tal pero claro te arriesga que te crezca allí de todo y entonces sí que se han dado bastantes brotes en en productos ecológicos de infecciones no al final no no es que es todos no es que sea una regla de que todos los productos ecológicos tengan menos seguridad alimentaria obviamente depende igual de cada de cada producción pero claro te la estás jugando un poquillo porque también puede pasar en una en una en una producción no ecológica pero bueno tampoco creo que hemos visto que haya más o sea que sí que creo recordar la última vez que yo me lo leí no habría más no había más prevalencia de contaminación en productos ecológicos en el producto normal creo que más o menos iba al mismo nivel claro y porque al final lo que dice que no se usan pesticidas no es así del todo sino que se usan pesticidas naturales y me gustaría que me dijese si consideras que a ver hay mucha quimiofobia por así decirlo y me gustaría que se entendiese un poco qué sentido tiene tener miedo a que se utilicen productos no naturales cuando a lo mejor es exactamente la misma sustancia que la que aplica de forma natural a ver por un lado entiendo al al que le tenga un poquito de respeto a estos productos porque hemos visto muchas veces que un producto que hace x años era estaba puesto dentro de todos los sitios como que no pasa nada y hemos visto prohibirlos no desde te bisfenola y dan no entonces claro entiendo el reparo de decir joder es que estas cosas ya han pasado más veces no y cuando el río suena agua lleva que seguramente va a seguir pasando con algunos otros productos pero claro también es un pesticida natural sigue siendo un pesticida y tienes que matar a los bichos tiene que tener un efecto y tienes que matarlo no entonces al final dice bueno un pesticida natural tampoco es que sea la panacea frente a un pesticida creado en un laboratorio no puedo entender el reparo que haya pero tampoco lo comparto ya te he dicho por ejemplo eso yo no no compro el producto ecológico entiendo que a día de hoy el la sanidad la seguridad alimentaria que tenemos ahora mismo es perfecta y que estos riesgos están intentando minimizar lo máximo posible no veo a las empresas de no sé de alimentación tampoco como el señor vans ahí en su mansión no diciendo nos vamos a cargar a la gente sabe en plan no a ver intentarán hacerlo lo mejor posible no se trabajan en industria y tampoco queríamos hacerle daño a la gente sí que es cierto que bueno la salud nos importaba un poquito menos a la hora de meterle azúcar y tal pero en seguridad alimentaria era obsesivo o sea yo he hecho lo ayer a la BRC y la recuerdo son como normas ISO pero era una británica y otra americana y eso es de obsesión te lo juro o sea la seguridad alimentaria es de paranoico te lo digo en serio es que ahí no puede pasar nada está hiper mega super revisado así que ahí sí que confío yo en la seguridad alimentaria confío bastante la verdad vale y a ver me gustaría poner dos ejemplos de todo este tema que estamos hablando que uno es el de el miedo que se tiene a los químicos que muchas veces por ejemplo no nos estamos dando cuenta de que una sustancia producida de forma artificial puede ser exactamente lo mismo que otra que no sea producida de forma artificial por ejemplo hay gente que ve en la etiqueta o en el mensaje que hablábamos antes en un producto que pone con vitamina C y dice hostia esto es la polla tiene vitamina C pero luego ves en los ingredientes ácido ascórbico y ya te da miedo y al final es exactamente lo mismo entonces no tiene mucha lógica esto y por otra parte el tema del miedo a ciertos procesamientos de los productos que por ejemplo ha habido revuelo con el tema de que se puso de moda la leche cruda la leche cruda y al final eso es mucho más arriesgado tomar leche cruda que tomar leche pasteurizada o tomar leche UHT porque lo que está haciendo es matar a las bacterias que pueden ser nocivas y es mucho más probable que si existen esas bacterias en la leche si la tomas cruda sin ningún procesamiento sin hervirla con unos protocolos te vayan a aparecer esas bacterias y vaya a causar problemas de salud es decir es más sana la leche cruda porque es más natural no 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 y punto si es que es así si es que eso lo está bastante comprobado vale y se pone en moda y es lo que ves y si es al final tergiversar un poco las cosas y que claro como con el mensaje de natural puede que vendas más pues claro y entonces resumiendo un poco qué ventajas e inconvenientes son las que te han hecho decidir no comprar productos ecológicos sobre todo el aumento del precio sobre el producto normal que no creo que por ejemplo no en el tema de que tiene más vitaminas y minerales vale si tienes un 10% más de vitaminas y minerales añade un 10% más de productos no pasa nada es así de simple ¿no? en plan de no creo que vayas a tener una dieta deficitaria si comes un producto no orgánico y vayas a cubrir los nutrientes si tomas el orgánico ¿sabes? o sea esa diferencia no me compensa el aumento de precio sinceramente así de simple vale escucha como suena vos imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar escucha como suena no